¡Va a ingresar Milton Maciel! Con la camiseta 17, se va el partido Richard Salinas. Buen partido para este extremo del equipo paraguayo. Un partido de visita en Colombia y esperar que 9 de octubre busque la heroica en un partido donde ya no se juega nada. Abre bien la cancha Lautaro Comas para buscar la subida. Por parte de Milton Maciel, centro de Maciel. Rosalino Toledo abre la cancha Juan Aguilar para Milton Maciel. Maciel de nuevo con el centro. Centro ahora para Duarte, 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 Duarte. ¡Tapó! 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 ¡Pinos! ¡El remate desde afuera! ¡Valora destrozó! ¡No! De Guaireña en el minuto 50 de juego en la segunda mitad. En el tiempo añadido, tras una pelota que tapa el arquero Pinos, a Carlos Duarte. En la jugada siguiente, llega el remate desde afuera sin arquero porque Pinos había salido. Todo eso se terminó en el estadio Jocai en Manta. ¡Ha ganado un dramático partido! Ecuador, Mauro Daluz, Alfredo Stiefen.